El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas afirma que Israel responderá al ataque de Irán. Lo hace en medio de la incertidumbre de que este posible paso pueda desencadenar una escalada a nivel regional. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Hersi Halevi, ha señalado este lunes que Israel responderá al ataque llevado a cabo por Irán en medio de la incertidumbre de que este posible paso pueda desencadenar una escalada a nivel regional. Las consecuencias de sus actividades. Vamos a elegir nuestra respuesta de acuerdo. Halevi ha señalado que Irán quería dañar las capacidades estratégicas de Israel, algo que no había pasado antes. El ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán ha comprendido el lanzamiento de más de 350 proyectiles, entredones, misiles de crucero y misiles balísticos de la noche del sábado al domingo. La inmensa mayoría de los proyectiles fueron interceptados en vuelo y no causaron daños relevantes.